Carina, gracias. Buenas tardes para usted y para todos los amigos televidentes. Así es, en vivo desde la plazoleta de la Basílica de Los Ángeles. Vamos a mostrarles las imágenes, cómo se encuentran en estos momentos, la cantidad de romeros que han llegado este jueves 27 de julio. Una cantidad bastante importante. Gente que ha venido caminando, que nosotros también nos topamos ahora durante el recorrido hacia acá. Pero también muchas personas que han venido en excursiones de varias partes del país. E inclusive también personas extranjeras. Así que bueno, como ustedes ven acá, el día es esplendoroso. En esos momentos tenemos un clima muy bonito. Que sin lugar a dudas facilita lo que sería la caminata para los romeros hasta el sector de Cartago. No se siente frío, en esos momentos está fresquito. Si hay un buen sol, podemos disfrutar. Si las personas vienen para acá, lo importante es que se ponga un poco de bloqueador para evitar lo que serían las quemaduras. Y obviamente ir con ese paso seguro y sobre todo lleno de fe que tienen los romeros. Acá vamos a acercarnos a una de las señoras que está en esos momentos sacándose una fotografía. Vaya señora, para que nos hable un poquitito. Le va a tener que sacar la foto mientras la estamos entrevistando. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? ¿De dónde nos acompaña? Desde Cobano de Punta Arenas. Cobano de Punta Arenas. Bueno, primero su nombre, si están amables. Lucía Fernández. Mira, Lucía, bueno, ahora estoy hablando de algunas señoras también, venían de varios sectores de Punta Arenas. Sí, la diócesis tenía hoy la celebración de la Eucaristía, entonces asistimos a acompañar al obispo. ¿Lo hacen todos los años? Sí, es una tradición que tiene pues ya varios años de acompañar a... Y se hizo un muy buen tiempo para... Un bonito tiempo, gracias a Dios. Este año ha sido muy bonito. ¿Cuál es la petición principal para nuestra patrona? Salud y trabajo. Salud. Que haya mucha paz en Costa Rica. Sobre todo, ¿verdad? Sectores que ahorita como Punta Arenas y acá estamos, ¿verdad? Que están muy, en estos momentos golpeados. Estamos bastante afectados y también pues creo que la paz ayuda a que se quite un poco el flagelo de las drogas y poder sacar adelante la juventud que es la que estamos... Gracias señora. ¿Su nombre otra vez? Lucía Fernández. Muchas gracias. Ahora sí, siga posando acá para que tenga el fondo lo más bonito de la basílica. Caminando un poco también vemos que hay pues en estos momentos personas que por ejemplo entran de rodillas, otros caminando, gente también que va hacia la gruta y recolecta el agua bendita también para llevarlo a sus comunidades. Ahora vemos por acá a una señora. Voy a ver si le puedo consultar rápidamente sobre eso, ¿verdad? Porque muchas personas tienen como tradición llevarla a sus casas, distribuirla también y repartirla a sus familiares. Entonces es importante sobre todo que continúa esta fe, sobre todo de la patrona de Los Ángeles. Señor, ¿cómo estás? Acá en Costa Rica. ¿Cómo me lo va? Estamos en vivo para NS11. Buenas tardes. Buenas. ¿Su nombre? Rafael Ángel Morales Jiménez. Don Rafa, bueno, me imagino que por su condición no venía caminando muy lejos, pero sí con mucha fe. Sí, correcto. Correcto, sí. Acá, en su mano izquierda, lo que sería el agua bendita. Agüita bendita. Está hablando yo acá, en vivo un poco sobre esa tradición, ¿verdad? De llevarla a las casas, de distribuirla también o repartirla entre los familiares y demás. Correcto, así es. Ties de tormenta también se tiran al aire para aplacar un poco la tormenta, sí. Bueno, ¿podemos decirle algo? ¿Qué fue lo que me le pasó? Operación de cervical. Es un valiente usted, entonces, más bien ahorita como anda. Voy a cumplir un año, apenas. El 12 de septiembre me pasó lo que me pasó, y sí. ¿Tiene que ver, por supuesto, la fe? Correcto. Y... Venía a pagar la promesa. Muchas gracias. Sí, también. Bueno, ¿algún mensaje también para su familia y a las personas allegadas? Ya y no, seguir igual en la fe de la Iglesia Católica y la Reina de los Ángeles. ¿Siempre viene acá un jueves, un día antes? Siempre venimos cuando viene la excursión desde Punta Arenas. Yo soy de la Oparrita. Sí, gracias, caballero. Muy bien. Bueno, vamos entonces a despedir este primer enlace que tuvimos acá de Cartago para que ustedes tengan, sobre todo, este panorama de lo que se está viendo el día de hoy jueves. En carretera vimos muchos romeros, eso sí, con el cuidado de que por el momento no hay un operativo, sino que pues tienen que cuidarse ellos mismos en carretera y también para las personas que salen a caminar, pues que lo hagan en un horario también bastante temprano para evitar también lo que sería la lluvia. Aunque en esos momentos, pues más bien acá en Cartago reina el sol y que, por supuesto, me imagino que por los próximos tres, cuatro horas también se va a mantener de esta forma. Más adelante les traeremos historias y sobre todo también las situaciones de seguridad y demás del operativo que se va a estar dando acá, sobre todo en la plazoleta para evitar los robos de los millones de personas que van a venir en los próximos días. Desde Cartago, un informe de Alberto Cuadra para NS11.